Sonando duro y claro Sonando sin compasión Controlando toda la maquinaria musical está aquí DJ Javier De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quien eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuando me estás pensando Por eso creo saber cuando de mi te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido no Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío dejando escapar Seguidos esos orgasmitos lentos Que cabía conternaciar al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es maquiavélico meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es maquiavélico meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Escribo solo versos tristes en algún patético me convertiste Releo lo que escribiste cuando éramos felices o más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es implacable el mal humor de ropa Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris y no me sepas revolcarme Arrancar de raíz, todo recuerdo infeliz Y ahora, si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris arriba Mi frente va a estar aunque el tiempo se niega a esperarme Yo la daré contra corriente a un sabión que Es maquiavélico meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar No, es maquiavélico meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo El por qué, el por qué llegamos a este punto es muy difícil de decir Cómo determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti Pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte Es maquiavélico meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es maquiavélico meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es maquiavélico meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo Es maquiavélico meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo 아니면on Con la verdad sí va el調 Se ve el調 Sí va la veo ahí Dele Ey En ninguna Cuídese de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mi vieja Descansa en paz ya, una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tanta mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía, buscando robar mis hembras Mis reales, mi comía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso tan breve que me la doy Y el abuso es natural que en contra de mí den uso Mundo sucio donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces, títeres del egoísmo Este es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano, con tu cara yo no fui Y yo inocente de la di porque todavía no sabía Que tu risita venía, con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo Con los dedos de una mano eran contados Los que en esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero Canserbero está pensando en tener que volar sin dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra o sea nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo Eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los barrocitos se ven a los ojos para decir verdades Deja la cola cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra el corazón Subele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras Puedo todavía dormir tranquilo Por mi parte bien yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigos El barrio no pasó en vano Como Willy Colón en el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real como Bolivia y su espada Dándole puñalada A los hipócritas por sus fachadas Me se va a mierda Cultura, putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma cuando no tengas pana Y no te es que las que te dicen que te aman Me miran con gana Me sabe culo el flow y las habilidades Yo soy toco No me salen rimas que no sean reales Dios quiere no te encuentres a González afuera Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde measte Sin metáforas, bastante Una mano te corta a la otra Como dijo Tempo Y las acciones no se las lleva el viento Que te perdone Cristo si existe Porque si por mí puedo cantar esto Mientras me hago en tu tumba triste Que suba la mano y que no crea en nadie Y si nadie la sube, la subo yo Ojalá te mueras antiguo compadre Y nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar yo Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo Porque más de una vez no puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que pa' ti soy tan cervero Rony, tronco, el mamá, huevo Cuídense de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mis viejas Descansen pa' allá Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? ¿No crías cuervos? ¿O arrancarán tus ojos de sus cuencas? Deja de llorar, maldita puta Y una botada o lágrima Benito Celeste andando con Fernando Ya tiene 18 y es súper valiente Con un peine largo se está desplazando Y no hay CR Que lo haga ver que por ahí está la muerte Fernando es quien lleva el volante en el barrio Su merca se vende como pan caliente Y estas noches van pa' donde los del callejón contrario A saltar a un par de cuentas pendientes Ventanas oscuras, conciencia oscura, noche oscura Benito apunta al traidor de repente Ordenes claras y pa' poner todas las cuentas claras Me clavan al tres gordos en la frente Y la sangre llovía, llovía, llovía Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y la sangre llovía, llovía, llovía Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Fernando dice a Benito te quiero Parcero y de caballero le da dinero y Alguero se va Celebrar que ya no hay compa en la plaza Pero pasa que a su casa llegó la amenaza de venganza Dios mío cuida, Benito, soy la madre Cada vez que notan el reloj es tarde Venezuela está candela, mi compadre Dicen los abuelos cuando llen de sangre Chaqueta con capuche, 10, 5 pm Izquierda en el bolsillo, en la derecha Nillo y cigarrillo El silencio se escucha, Benito se mueve Observa el día sencillo, no sospecha El guiño del destino Aquí el anfa soy yo y en este barrio Solo manda el anfa Pensó Benito antes de ver la trampa Y en un solo segundo su vida completa recordó Cuando vio que de un carro promozca el anfa La visión oscura, la sangre oscura, noche oscura Brincándote y huyendo de la muerte Su chaqueta clara, manchada de manera clara Su olor corriendo por toda su frente Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Esca, escamp, 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 escamp Benito Celeste andando solitario Ya tiene bendito y eco consecuente Es típico protagonista de las historias de barrios Con una diferencia solamente Que no hace distinto de Pedro Navaja El que de Montanatoni hace diferente Benito va a terminar el tema sin irse de baja Su desenlace no será la muerte Pero una fecha oscura Recibió una noticia oscura Remada telefónica urgente Y de forma clara Escucho una voz agitada De Fernando diciendo lo siguiente Llegaron sin capucha a las 8 pm Tu madre en la ducha Escucha que tumban las puertas como puede Trató de escapar, todo pasó muy breve Los vecinos dicen que nos dieron como 29 Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Esto es una historia más de lo que está pasando en mis barrios latinos Respeto no merece el malo Sino que consigue la felicidad Ese sí es el más malandro Benito se le está entendiendo solitario Y aunque no esté vivo nadie le dio muerte No es más que un fantasma solo entre las veredas del barrio Benito no es más que un muerto viviente Piensa bien si quieres ingresar a Lampa, hermano Por si luego tienes ganas de salir No tendrás que decidir por tus opciones elegir ¿Cuáles son? ¿Morir o sufrir? Pedrito Navaja lo llevó la muerte El Juan y el duelo y mañana no está en libertad Y el que a hierro mata a hierro se va Tenga en lo presente Por eso apuesto a la felicidad Y aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Y aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el querer a primera noche Y te dije que pasaría porque sabía que sabías Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tu fogán Por donde me dejé caer hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos parecía el canto de ángeles del cielo Y no es que tú hayas estado allí Sino es que aquí no suena nada tan bueno Sentí un fuego que me acariciaba el alba Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que los flametas los tomé en mis manos Y jugué con ellos a las muestras en segundo plano Claro, que a los pocos instantes me encogí Para poder volar y volar sobre un conibri Sí, los árboles cantaban jazz O tal vez blues O quizás paz Tal vez algo más Caminaba en el mar Podía parar el tiempo Acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo Porque al paradiso donde iría No sería tan bueno, era perfecto Como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto Por si no perfecto me asustase El hecho es que por un instante entró en razón Y no estaba soñando Estaba haciéndote el amor Por el tren y tú lo que sentí Estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como aquello Voy a decir que un vaso en mí Como dos pies se encajan perfecto Y aunque hay seis mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que palgea me acelerabas el mío cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo Besaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua rozaba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya Veleabas por el derecho a elegir en qué posición ver las estrellas Podía atreír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía ibas a llorar Y yo tocándote como quien se tira por la mañana Y hace ruido de placer al hacer que nada en la cama Sobran las palabras Debería callarme ya Y hacerte el amor de espacio Compáñate humilde rap que es para ti Hecho pa' ti, he escrito pa' ti, cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti Sí A través de mis ojos tú te vieras Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sed de abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran Y va aterrizando en las nubes de trampolines Fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción Olvidaba decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy a decirte un beso en mí Como dos pies se pecan tan perfecto Y aunque hay seis mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso esta es médura al querer querernos Tornado cincuenta y seis mil quesas Y ahora quien sabe cuando Volvamos a vernos Tornado cincuenta y seis mil quesas Y ahora quien sabe cuando Tornado cincuenta y seis mil quesas Tornado cincuenta y seis mil quesas pesando en ti Así se derrumbó este amor Como el cientos de dominó esas filas Cuando algún dedo el primero derriba Como una casa hecha con cartas altas Hasta que una tormenta Sopla su puerta de forma agresiva Como empujar a un niño de un año y medio de vida Sin una maldita razón Como un paracaidista que olvidó el paracaídas Así se derrumbó este amor Y ni siquiera porque alguno de los dos quería Sino por no tener un buen detector de mentiras Porque de esa manera en mi memoria vieras Las causas del problema también la solución Quizás me comprenderás a menos que creyeras Que no tengo defectos o soy el nuevo Dios De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados Los abrazos y sonrisas del pasado Los sueños trazados Las veces que hemos llorado por cosas que han pasado Y hemos superado los juegos, los secretos, los momentos contentos Los sobrenombres tiernos que seguían cursos Y de no ser por esto que sentimos Que nos mantuvo siempre unidos Y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido Estoy tan confundido, no sé si llorar Molestarme o sentarme a pensar Buscarte o solamente esperar Sigo dudando que en algo sirva rezar Y he llegado a pensar que hoy Dios no existe Hoy Dios es bipolar Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria Quizás con una nueva novia pensando en ti El tiempo se me herida de manera obvia Aunque ninguna herida suena sin dejar cicatriz Quisiera tanto tener la voz de un cantante Para no solo recitar sino cantarte Pues mi única defensa es explicarte este malentendido Dame otra oportunidad y juro querrás envejecer conmigo Esto es como caminar en círculos por horas Como ver a un gato perseguir sus colas Algo ilógico es estar con otra persona y preguntarnos Como hubiese sido si te hubiese permitido amarnos Las calles que transito, los lugares que visito La ropa que he visto, insisto, todo me hace verte aquí Ayer creí que te vi y al notar que no eras Supe que aunque pueda, no quiero vivir sin ti Yo te diré que creo que moriré sin ti Porque no creo, no creo, no creo, no creo Tú sabes que soy un guerrero No, no, no Yo te diré que no puedo vivir sin ti Porque si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Sencillamente es que no quiero Oh, oh, oh Y aquí estaré esperando, quedándome mis puestos Ojalá que cuando rectifique yo aún esté dispuesto A olvidar el pasado Y perdonar que tú no me hayas perdonado Y que no hayas notado Que te amo, cuánto te amo Diviértete, vuela muy lejos Que si llegamos a viejos y nos vemos Te diré te odio después de aspirar tu pelo Y si morimos y hay un cielo Me escaparé del infierno Y te haré el amor en una nube En honor a nuestros recuerdos Mira lo cursi que me has convertido Si esto no es amor, entonces soy un loco sin motivo Quiero seguir vivo solo para algún día decirte en tu cara Que aún te amo Aunque aún todo puede ser diferente Si nos juntamos y cambiamos este tema Por uno que diga Vivieron felices para siempre ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? Vivero felices para siempre ¿ 하고 tu...? No te. No te. No te. Gracias por ver el video. ¡Eso! 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 3 de abril, 15 para las 2 de la mañana, es la noche de la esposa de Carlos, al que le prepara. Algo de comer y deja su ropa planchada, media hora después él se va luego de un beso sin ganas. Comienza el drama, los celos, la paranoia casi, sigue a despacio esa patrulla, ella dijo al taxi. Una hora estuvieron buscándolo con sigilo, luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo. Acto seguido suena su teléfono, era su hijo, al que le dijo ahora no puedo y le colgó. No pudo hablar por ira de saber lo que vería, llegó, entró y preguntó por Carlos, el policía. Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo, además dijo se uniría en orgía con su esposo. Abrió y de inmediato, ciega por el enojo del bolso, sacó un arma y agernos entre sus ojos. My heart is my last time, my heart is my last time, we are living in a stone world. My heart is my last time, my heart is my last time, we are living in a stone world. Es 3 de abril, 2.30 de la mañana, hora en que comienza la noche del hijo con su almohada. Esconde la marihuana que fuma siempre, se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente. Así que llama al que le vende y cuadra un trueque a las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jibaro que trampa le tiende. Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda. Era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer. Pero al atender fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo y le colgó. My heart is my last time, my heart is my last time, we are living in a stone world. My heart is made of stone, your heart is made of stone, we are living in a stone world. Un funcionario de la Policía Nacional identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad fue asesinado por su esposa la ciudadana María Hernández de Camacaro en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas. La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía. En otras noticias un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas. Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda, mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en un indetenible decadencia de valores. Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero aquí cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer, cáncer. Quítate, sabes que me da ese juevito, me limítate a oír de lejos mi tema de élite Pírate, cuando el perímetro me vea, kilómetros te faltan para llegar a mi pieza aunque sea Aunque se escuche concentrista y cruel se vea, no soporto ya, soy carvista sinónimo de diarrea Antónimo de todas mis grandes peleas, para erradicar insectos que contaminan mis huertos de ideas El camp es como una fiebre, pero tifoidea, transmitida por mareas que marean a quienes no crean En la revolución del hip hop que se menea, dentro de los anos del gusano mainstream que tumbaré como sea Póngase bien los llores, y no me implore por favore, que ni en tu epitafio me verás con flores Como cora tengo un garcio señores, ahora corran y no lloren, lo que hicieron es mi confianza en folclore Comino ya al diccionario, como me plas que los veo, como cuando veo una vaca mientras paso, hazca Inocente de que la engordan para picala y transformarla en un bistec que servirá en cualquier tasca Los utiliza como peones en las damas, para coronar reinas, llegan a avanzar más cuadros en su escala He visto varios con tu rato y con fama, y como te veo las modas son desechadas Cada temporada, y si tu eres rey, albiré por el camino del hater, como Darth Vader Clásico Tyron, como Iron Maiden, tu veras en Mayday, cuando la pisa y papel uno Reyes en el filagán, como a ti, la rey de los humos, no hay ninguno Que con base, repute el talent de Tyron González, cómodo navegante de instrumentales Como Magallanes, difícil de impresionar, porque descubierto que estoy muerto allá y no me podrán parar Mira ya, yo le gané en el ajedrez a la muerte, me le escape de cosas que solo yo se noté por one row Porque eso no estaba en el pacto establecido, pero mientras este vivo voy a llevarme unos cuantos Tengo la fórmula exacta, la receta perfecta, el ingrediente que te falta y que no aceptas que sobre mis obras Como una cobra que te induce a la fruta prohibida, como lo dice mi patata frita Conozco a muchos que se la vendió en mi sida, terminaron presos muertos cagando por la barriga Si la lengua te castiga, aprendí a amarrarla pronto, antes que un maldito te maldiga Tengo la rabia ya fría, como cuando en media eternidad no sientes ya el fuego que te comía Pisando a mis pasos piensas que me alcanzaron un día y te lo ves más perdido De la honestidad en un policiazón, quítate, se ve que me desesco evitame, limítate A oír de lejos mis temas de élite, no hay límite para quienes nacen con el don de loca el corazón Con pasión y sin compasión, you never underestimate, aquen a género Sentirán que rima como un choque de tren en las pies, los estamos viendo desde arriba como búhos Y tal cual como con ellos dicen peste de este dúo son, quítate, oh, bri-ba-ba-ba-ba-ba y evítame, hey, bri-ba-ba-ba-ba-ba, limítate, oh Quienes nacen con el don de loca el corazón, con pasión, dicen compasión, you never underestimate, aquen a género Sentirán que rima como un choque de tren en las pies, los estamos viendo desde arriba como búhos Y tal cual como con ellos dicen peces de capu y de mi hijita Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero aquí Cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer Cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero Cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer Cáncer, cáncer Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha prestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no escampa Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax La moto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chora, en ráfaga descargo A todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tubum, 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 tubum Y le vuelo pa' caón, pa' caón, pa' caón, pa' caón Y el corazón tubum, tubum, tubum Y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón Ey! Lloro de la rechera mientras en la acera calgo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado Porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano Todo el confuso escucho wew, wew, wew Me veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuché nada Más que un profundo silencio Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume Veo una luz en un túnel Un fuego que me consume Se empezaba a ver atrás No dejaré que me abrume el fuego Seguiré hacia el túnel Pensé, pero seguir no pude Porque me halaron pa' atrás Cayendo en pica Montañas negras de azufre Con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren Caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo Me esperaban, no me respondían nada Almas el barco golpeaban Él me llevó donde Cerbero Que dijo no morderme Porque le guste a mi nombre de rapero Si lo ves de esta forma Pude tener suerte irónica en la vida Pero también irónica es la muerte Me desperté ya sentado Sobre un estrado Y un jurado de malvados Decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado Y trasladado a un sitio En uno de los círculos Con un montón de gente Por venga antiguo y asesino Te quemarás por siempre Por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos Y me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara incluso Como Juan Pablo II Presuntos de la Islama Calcinao Jomao Y los difuntos Teferi McConaughey Y Beethoven juntos Me asombro mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy Lenin Mahoma Y Joseph Smith Cesar y Napoleón salieron de la llama Porque eran la misma persona Que ahora insulta el Obama No entendía nada Pregunté por Cristo Y nota que se burlaban Porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco De su iglesia Para gobernar el mundo Con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington José de San Martín y Gandhi Yacet Arafat Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra Transformada en perra de snuba Supe incluso Estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas Pensamientos vagos Gente buena en el infierno ¿O es que en algo fueron malos? Por algo están aquí Aunque no lo acepten Debo hallar ahora Una manera de huir de la muerte Recordé que en la tierra Donde había nacido Existía una leyenda del diablo Con un tal Florentino Obviamente un cuento Pero inteligente Para irme de este infierno Infierno literalmente Vociferé durante meses Que podía con el jefe Recitando versos Entre fuego y heces Hasta que un día Apareció un viejo contraje Que me dijo Pierde y me llevo A tu padre de homenaje Que situación tan complicada En la que me encontraba Pero yo nunca he sido De los que se cagan Además Había compuesto Demasiados versos Que más la improvisación Harían temblar Al universo Empieza Antes que nada Te maldigo O hacer que sufras El peor De todos los castigos ¿Cómo te atreves A retarme en castellano? Y en este ritmo Tan pobre como el suelo Donde te has criado Con más razón Tú deberías avergonzarte Perder un combate Con una mosa Y además te explico Se llama Venezuela Donde nació este tipo Y tú no puedes maldecirme Porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar Y mi deber es explicar Que no puedes ganar Porque yo lo sé todo No vino los idiomas Los modos La historia Incluso sé lo más recóndito Miedo de tu memoria Debo aclarar Que hay un factor clave Que olvidas Los miedos se van En el momento En que pierdes la vida Se dice que el amor Masacra tus insultos Pero yo te mataré Con más odio Para ser justo A mí tú no me engañas Me dio que el adversario ¿Cómo hablar de odio Si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido A todos tus seguidores Con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones No entienden nada Los humanos Yo sueño con amor Porque sé que en el fondo Nosotros amamos Si canto rabia Es para desahogar por dentro Como cuando Cristo Hizo a los comerciantes De su templo De nuevo hablando Tú de cosas que no sabes Eres un imitador Como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave Es que te crean Pero aunque la mentira Tiene patas Tarde o temprano Cogea Me ha conmovido Ahora que te conozco más Adanás No comprendes el arte Tampoco la paz Mi voz es más Es más Esta es mi voz Que Dios me dio de don Para tenaz Usar la cual daga En tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios Si eres ateo? En tus ojos lo veo Mientras mi candela Te consume Te recuerdo que Dios No existe Y lo que viste En aquel túnel No fue más Que simples ángeles comunes Dudar y no creer Es algo muy distinto Y si dudo de Dios Es porque no lo he visto Aún así insisto En recalcarte Lo que contigo aprendí Que reyes sabrán muchos Pero siempre tienes que ir a ti El corazón Du-Gum 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 El corazón Du-Gum 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 Estos malditos mediocres de mierda de pana ya me tienen harto Están buscando que les bote una dictadura como Castro Y no dejar el rastro Mientras la salud me acompañe Y mi virtud mental contra este género Irreal se ensaña Y no se extraña que salgan ejércitos contra mi éxito Para buscar frenar el mar de mal que hay en mi léxico Les explico que están perdiendo el tiempo conmigo Lo siento mucho amigo Pero mientras te vivo les digo Que ni con santos podrán cuando pierdo los estribos Estoy perdido, mi cerebrito está muy retorcido No hay equivocaciones Jugando en trompo en mis canciones Como un trompo danza En mi mano es panza Hermanos reaccionen Consumo pizza Como un cigarro en mis fauces No respondo por traumas que causen Tanto rap de un cáncer Parce tú sabes que yo soy Sí, pero no me conoces Don't have any choice Contra este que rima Como los dioses Tyron Jose Don Jose como coño escribes tanto y na Deja el espanto que solo estoy calentando No parare hasta que usted se choque con la pared Lo haré y que se sienta como un puré Mire, pire y olvídese Yo soy coquitico de fe Que tiene de creer que va a poder Contra el que toma y siempre tiene sede Escribase algo Que valga la pena diablo hablo Y algo que provoque escucharlo cargo Tanta rabia que me dice en el rabio Ay, como cuando ella pone mis labios Sus persona es así Muchos sienten cuando les canto Es algo delicioso como el rock más amargo No me canso de pisotear de la cara Sé que te arrecha Ya ves como te aplasto sin poder hacer nada Es un susurro Zumbando Que no te deja dormir Y cuando vas a salir Está sonando el tema Que te emburro No sé que van a hacer Para parar esta plaga Tendrás que prohibir el internet En toda América para Ver si así no salen las rimas Que ustedes saben Que en estos momentos están oyendo Hasta los hijos de Chávez Yo soy el chamo González Búsqueme Nare Somos underground Como en todos los barrios de Petales Y variar a los hornos La carrizalera hasta el valle Y un millón de zonas under Donde se bate el cazabe ¿Sabes? Muchos dicen que estoy loco Y tal vez un poco A veces pienso Tengo un mecanismo inmenso dentro del coco La doctora dice Que me deben medicar Pero ¿sabes qué? En el fondo me fascina Hoy eres tan brutal Algo natural de mi cromosoma Un tairito y un cancerbero Matándose en mis neuronas como tú Vas a compararme con un idiota Si se nota que tú No eres más que la copia Una copia Soy el can Can Ustedes no están Tan conscientes que no hay más man Que suene tan Excelente como pan Ah Decí que no Soy la muerte Si cabe que canto Le clavo un gardo justo en la mente Ahora la moda Es decir que no son moda Todos con las mismas covas Más brujas que las de las escobas Como las odas de Neruda Como tabacos de Cuba Especial es mi rap Como una supernova No joda Rapiendo estoy desde los once Cuando se escuchaba más La corte imperia que Beyoncé Y entonces ¿Cómo pretenden meterme a gato? Por liebre Por caza pesebre Piojo por liendres Los pesco siempre O que tú eres hip hop Es lo que hago Baila mis neuronas Tal cual como en las discos Tus rabos Soy clásico como el chavo del ocho Comparado contigo soy yo La hay paquiao peleando contra un mucho Coño Escribo ya por vacilón O en seriedad con ron O en sobriedad Soy un hijo de puta en esta mierda del rap Quien no me ha visto subestima Típico de los que creen que mientras más cara el culo más tiene rima Pero mira Se volteó la tortilla Niña pilla Yo en mi silla Relajado sentado Cruzando la rodilla Imaginando Mientras muchos están faranduleando Yo fabricando la bomba con la que planeo explotarlos Me temo que a veces me canso de ser bueno Como cuando no quieres besar si no acabas en los senos Algo así más o menos Tal vez un poco más obsceno cuando se trata de un lápiz y un papel y un lapicero cancerbero Llegas puteando ya suenas al diario Como si yo pagara payola pa' sonar en tu barrio Tú eres bruto No ves que estoy viendo crecer los frutos Si tu carrera tuviese cara juro que le escupo Me siento ya como un clavel en el pantano Por ahora a mí el tiempo dirá quién son hermanos Y si no hay tranquilazo me iré como vine al mundo solitario Como un perro huyendo a lo profundo Dile a tu padre que no puedes parar de escucharme Que de hip hop tienes hambre como vampiro por sangre Dile a tus hijos que dejen de analizarme O ponen terminado con el cerebro volteado por mi madre Yo no tengo miedo de decir lo que quiero Ya casi no arreglo los temas Me gusta que suenen feo Distorsionado como cuando veo un mamagüevo Que sé que me envidia y cree que Tyron se chupa el dedo A otro perro con ese hueso esto suena espeso Pa' que vacilen hasta los presos Deje el seso de su vestir más hueque Por eso a Goliath le lanzaron piedra donde nadie pone yeso Yo te juro por todo que quería hacer un coro Pero te aseguro que aquí no hace falta na' Vito me dijo mijo no le metas arreglito Yo le pregunté por qué aquí no hace falta na' Me tomas tú quieres hermano Pa' que me suban las manos Yo no pido petróleo solo digo lo que obvio Tiene amor y odio ya Aquí no hace falta na' Más volumen puede ser Quienes me odian cuídense Y a veces el SMT Aquí no hace falta na' Más volumen puede ser Quienes me odian cuídense Y a veces el SMT Aquí no hace falta na' A las 12 de la noche del 8 de mayo finalizaron las hostilidades en Europa Poniendo fin así a una de las más duras guerras que ha vivido el mundo Adolfo Hitler se suicidó en el edificio de la cancillería alemana Por tanto los Estados Unidos lanzan la primera bomba atómica sobre Hiroshima Mal que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos Y un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Abra un fuerte diluvio entrando en estas dos barcas A la larga miles de viviendas destruidas Los gobiernos saben pero como nadie se encarga Recarga mucho la cifra de gente fallecida En Venezuela pelearán por ser número uno A ninguno de ellos les importa la gente Como jugando a los vaqueros en puente y a cuno Unos cuatro pistoleros matarán inocentes Se caerán las dos torres del país más poderoso Terroristas colosos secuestrarán aviones Sus misiones son matar aunque el precio sea costoso Yo, pero no te impresiones que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Llegará un nuevo virus para acabar con el mundo Y en menos de un segundo millones tendrá SIDA Perderán la vida tan despacio como rotundo Porque la vacuna tal vez nunca sea conseguida Toda la juventud se va a perder en la moda Piensa usar drogas o saber usar pistolas Creen que tienen bolas y terminarán como todas Las personas que quieren cagar arriba en la cola La ignorancia se va a apoderar de las escuelas Solo habrá mujer suela, se perderán valores Modificarán nuestra bandera de Venezuela Yo, pero no te impresiones que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Crearán teléfonos que podrás llevar contigo Bastante creativo la primera impresión Pero será otra nueva adicción para tus sentidos Además del internet y de la televisión Aumentar el número de seres homosexuales Infidelidades, ya no existirán verdades Sexo con animales, aberraciones sexuales Para extraerán todo tipo de extrañas enfermedades Más de 70 mil muertes violentas habrán por año No es extraño que el odio habite en los corazones Estas verdaderas canciones se irán por el caño Pero no te impresiones que solo son visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones No hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos Ni un profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Cualquiera pudiera tener visiones Cualquiera pudiera, yeah Tú, yo, uh Es el cancer Es el cancer Es el cancer B-I-O, yeah DJ Afromack Making the fucking track Y así, entre declaraciones de paz Rendición de Alemania, Italia y Japón Y golpes en Venezuela El pueblo ve transcurrir tranquilamente Lo que queda de 1945 Es el cancer En estos tiempos todos se creen que son perfectos, señor espejo mostraré a ellos un defecto y yo. Tú me lo sabes si creen cambiar el mundo en un tema, y ni siquiera pueden cambiar sus problemas. Tú quién eres, ah, el canto lo que más critica, nunca aportas nada, no sabes lo que el hip hop significa. Desde bambata el rap fue hecho para hacer paz, hasta que la West Coast no toque el balandreo, vende más. Tú quién eres, dime, tu silencio me hace pensar que eres de los que cantan rap, pa' que alguien nos pueda notar en vez de apoyar y callar. En otros tiempos te hubiesen colgado y quemado, además, dime, si eres acaso que escucho a Can Cerveros, hizo dos rimas, un sobrenombre y hasta me critica, pero yo creo que tú eres de los que ve a un extranjero, no chupa el cuero en vez de apoyar a los de su gero primero. ¿Quién eres? Te pregunté y no me respondiste, olvidaste que yo mejoré, ya lo que hoy tú descubriste. La antigüedad de nada, sin nada tú hiciste, a mí ya se me está olvidando lo que recién tú aprendiste. Tengo lyrics que debería donar a ustedes, a ver si así representan como se debe. Tengo lyrics que debería donar a ustedes, a ver si así representan como se debe. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. Pero sin improvisar como si eso no puede hacer surgir. Dime si eres el que aún no puede admitir que aquí hacen falta más oyentes que no quieren ser MC. Si tú, ¿quién eres? Dime. El que sabe del movimiento, se enmera en un elemento, pero no tiene talento. ¿Y tú quién eres? Aquel que lucha por salir en los medios, busca fama y nunca tendrá respeto en los que son serios. A tu criterio dime si eres ese insecto que más quiere influenciarse, quiere cambiarse el acento y no contento. Maldice esta patria que le dio casa y no tiene las bolas pa' decir lo que en su tierra pasa. Basta de farsas que cansan, vamos sin pausa, cantar canciones no manzas pa' un pueblo en alza que avanza. Basta de farsas que cansan, vamos sin pausa, cantar canciones no manzas pa' un pueblo en alza que avanza. Keep up, it's when my brothers around. Real people know that I get the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar a ustedes, a ver si así representan como se debe. ¿Tú quién eres? El que vive de un espejismo con maquetas y letras sin ritmo, más de lo mismo. Dime quién eres, no te has hecho esa pregunta, puede que la mierda pegue, pero que la respeten nunca. Dime si eres quien busca rima de velocidad para amortabilidad, pero en realidad no tienen credibilidad, no captan que no es suficiente. Soltar una rafa que rima si no disparaste, si quiero una bala coherente. Mienten, unos y otros por la tangente. ¿Tú quién eres de esos dos? Respóndeme sinceramente. Keep up, it's when my brothers around. Real people know that I get the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar a ustedes, a ver si así representan como se debe. It's when you keep up, it's when my brothers around. Real people know that I get the sound. Straight from downtown. Tengo lyrics que debería donar a ustedes. Yeah, 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 yeah. El cancerero, sí. Sí, sí, el campesino. Si tú quién eres, dime, repóndeme sinceramente. Yo soy yo, man. 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 Detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Te veías igual de... Por supuesto Juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho Qué recho que no recuerde después de tanto tiempo Es como si en mi cerebro viven esos momentos Congelados hasta que sin consentimiento Salen a hacer travesuras sin mesura con mis sentimientos Estaban en lo cierto nuestros allegados Aún no he muerto de amor a pesar que así pensamos No, al menos así lo pensé yo Contento hubiese asesinado por recuperar tus ojos bellos Nudo en el cuello veo tus redes sociales Cada foto supera la anterior en lo feliz que sale Vale, por ello no me sale O sea no me nace escribirte Siquiera pensar en molestar lo que construiste Después de que te fuiste sabiamente Obviamente solo vi después de herirte torpemente Al fin y al cabo ser feliz Es lo que debo exigirte Y si ya eres feliz sin mi No puedo contradecirte Anoche mientras dormía bajo Dios Y me dijo que vos ya te olvidaste de mi Y si, gracias a Dios que ya ni creo en Dios Así que olvidé su voz y me dormí para soñarte aquí Te veías igual de... Por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho De hecho, el cigarro y tu recuerdo amargo Es todo lo que dejo siempre y regresa sin embargo Hey, te esperaré así no lo sepas Así tenga que hacer en forma de te quiero Sus pines de caretas las haré Y la luciré cuando te vante cualquier mujer que no se merezca Mi cara se caea Y no me importa cuantos años pasen Cuantos hijos tengas Yo estaré esperándote Y no me importará con quien te cases Cuantos años tengas Yo estaré esperándote Y no me importa cuanto tiempo sea A mi como te veas Yo estaré esperándote Y no me importará cual sea nuestra edad Yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad Detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto Aun cuando ya estás despierto Cuarenta y pico años después Y aun te pienso Comienzo a pensarte Es tiempo de olvidarme de tus besos Al menos no perdí el sentido del humor Pues mi sentido del amor sin ti Es sin sentido por supuesto Y mientras estés viva Y mientras no estés muerto Aunque no sepas Seguiré esperando el momento perfecto Aun conservo las tarjetas que hiciste esa navidad Para mostrártelas Por si nos une otra oportunidad Aunque quizá prefieras antes estar sola Pero si en tus fotos ya no estás feliz Me verás en persona porque No me importa cuantos años pasen Cuantos hijos tengas Yo estaré esperándote Y no me importará con quien te cases Cuantos años tengas Yo estaré esperándote Y no me importa cuanto tiempo sea Ni como te veas Yo estaré esperándote Y no me importará cual sea nuestra edad Yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad Era una nublada mañana Una anciana lloraba Desconsolada En mi epitafio que rezaba Que aquí yacía alguien que amó A una mujer que perdió y esperó Hasta el último suspiro que le quedaba Pero él nunca pensó lo que ella pensaba Y es que durante años Ella por él también esperaba Nunca se acercó Porque en su foto feliz se notaba Al fin y al cabo Eso era lo que ella deseaba también Eso era lo que ella deseaba también Eso era lo que ella deseaba también Yeah, yeah, realidad común 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 Cicatrices mentales, mucha rabia desde la infancia Recuerdos circunstanciales, carencias, perseverancia Hasta envidia de quienes consuelo nacer Ya tienen todo hacia la vida Unos nacen en flores y otros en nodo Ni modo, es verdad, soy rebelde pero con causa Mis ojos verdes están cansados de ver rojas matanzas Mis manos no se cansan de utilizar el martillo Para crear el futuro que hubiese querido de niño Y no me humillo, ante ningún ser aunque me equivoque Si no aceptas mi disculpa, odiame pero no me toque Soy un Don Quijote, mis temas son hojas de mi diario Con el que se identifican varias decenas de barrios Yo siempre he sido claro y he sido sincero Dicen que soy malo pero cada cerebro es un seno A veces soy tranquilo, otras veces frío como hielo Pero no es fácil ser tyro ni también ser cancerbero Confieso he tenido momentos donde no hay conciencia Una canción de rock bien borracho a 160 Selecciono una mujer que ande tan bien sin la conciencia Para fusionar piel hasta que una noche fallece Se trata de equilibrio entre el bien y el peligro Sí, es el sonido del rap de los noventa que seguimos haciendo aquí Y ahora empiezo con verso los versos Esfuerzo mi seso pienso en el comienzo Por eso progreso en el seso Paso a paso yo avanzo con mi marzo Desplazo a tantos payasos Que ven por encima de brazos y de paso Son falso el caso Que me canso de sapo Que con zapatos y trapos son guapos Pero ni que se huelan de un saco Podrás con este flaco Yo pago a te cueno a dos nacos Con sensatos relatos que mi rato libre es saco Yo con flaco abrientos de canto Usted no está casco No me bate un talco Sin embargo la va un cabarco Por lo tanto no quiero ya entonces con mi canto Arcor desato infarto Saganzos que me tienen caldo Primer acento Maitero de la cuadra y la de ropa El santo y el obvio Largo a peco mi vocabulario Estrafalario suena a combinar un beat de capuro Con mis labios Que dominan el diccionario Y me pare de malhumor Andocho y no llego calor Así que haga el favor de subirle don al reproductor Póngame cara el culo Doblo el sello y apriete un puño Vacila de esta canción hecha para libertar mi orgullo Yo escucho voces en mi cabeza todo el tiempo compitiendo entre ellas Afectando como me siento Me seducen, me excitan a hablar del mal Me incitan, me dicen que el diablo es lo que el mundo en verdad necesita Yo soy el inteligente, yo estoy consciente que mienten Escucho el beat y veo colores que están en mi mente Y mediatamente seduce un garrillo Escribo sin pensar para luego analizar eso que escribo Y noto que hay rimas muy pedantes Pesanas humillantes Dirigidas a quienes se creen mi contrincante Inmediatamente noto que suena brutal como un batazo en la cara con violador en un penal ¿Y yo qué puedo hacer? Si del arte soy prisionero Jamás me cansaré de cantar en pro lo que quiero Pero hoy es un día en que se acabaron mis modales Y mientras que aparecen bolas se alegaba un pacto en la red Lo más arrecho es que hay quien me oye esa influencia pa' después lanzarme ¿Qué cuyo la madre piensa? No entiende que yo sueno pro, ustedes no Es que creen que el público es loco, ciego, sordo y mudo Por mi como pidió mi gente en la football beatpad A lo que no te mata te hace más fuerte Dicen que no se recordará cuando muramos No por rap sino por lo que soñamos Hey 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 There's only one the way to walk is down and I'm thinking so People are loving the world and me digan que no le gusta este rap rap Me informe el corazón Volví como pidió mi gente La culpa es mi paz Me informe el corazón Que nos reformará por favor Tiro Muchos me dicen que le mete acalmado Que a veces me paso pero es que no entiendo Me arrecha cuando explota el bajo el bombo se dispara Como una esteta natural en mi cara Me excito y el grafito escribe de la nada One step now Así se oye el rap cuando es crudo Cada rima como si en la nuca te diera con un tubo Es que no hubo manera de frenar mi carrera A pesar de tanto que rezan al santo pa' que me muera Dejarte suene brita como pa' mi A lot of bitches wanna be fun Now we do it like this kid y es que aquí Soy like Churchill mirando así Break some beats and make some people happy Cuando agarro el lapis Es pura no admite dudas se viste desnuda Se sirve cruda escribo por culas Calcula tu cancioncita principal Con mi peor tema a ver si entiendes que te debes Retirar yo soy el yin El comienzo de lo real el final de lo artificial O como me quieras llamar Es cuestión de tiempo matense por un puesto Que les apuesto o hace que se retorzan Aun después de muerto Mis corazones de piedra por mis venas corren mierda Y mis sentimientos parecen estar en huelga ¡Vuelva! Por donde vino que en mi camino hay un solo carril Para los corridos que cantan conmigo ¡Vuelva! ¡Vuelva! Si te encontrajBE Ocho aquí No necesito Es estar en huelga Mira que se levantare A la pregunta reiterada sobre la personalidad del maestro, unos replicas que es un fantasma, otros que un fortaleza y el otro. Y es por eso que tú debes servir de conexión, para eso están los cantantes, para tocar el corazón. La historia de la que hablamos dice así. Hay un niño en Venezuela que creció como cualquiera, jugando en calles y aceras sin mucha preocupación. Es fácil para los niños que de cualquier forma juegan sin pensar que el mundo afuera fue creado para el león. Riendo se pasa el tiempo, jugando al vidrio hacia el hambre, hasta que vas comprendiendo la difícil situación. Cuando ves a un niño afuera jugando con su Nintendo, viendo como sus dos padres son como en televisión. No pelean, se abrazan, tiempos con el niño pasan, comunicaciones enlazan, se dicen frases de amor. Hay un chamo en Venezuela que poco a poco comprende que la vida es diferente y que pudiera ser mejor. El niño que ya ha crecido por caprichos del destino, recordó muchos caminos, vive solo con rencor. Nada sueña ni dormido, no confía ni en sus amigos, porque sabe que el camino fue creado para el león. Y con una coraza va, 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 y todo blanco y negro ve, ve, ve. En un espejo un día lo vi y me dijo con su voz, que tal es verte a mí. Y con una coraza va, 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 y todo blanco y negro ve, ve, ve. En un espejo un día lo vi y me dijo con su voz, que tal es verme a ti. El niño es adolescente y vive solo con su padre, porque su madre se ha ido, dicen que es un mundo mejor. Su padre trabaja fuerte, pero mientras está ausente, la calle que está caliente le sirve como tutor. Debe madurar temprano, supo que murió su hermano y aunque no le han preguntado, le causa un grave dolor. Hay un hombre en Venezuela que poco a poco comprende que la vida es diferente y que pudiera ser mejor. Y ahora es un adulto más, que vive entre las ánimas de sus recuerdos ve, los días como páginas de un libro sin final que busca terminarlo. Y como cuando ves el final de una historia sin haber leído nada, pero sientes que hoy debe estar ya terminada. Le dice el corazón que la ruida es aficiante, se encierra en su habitación a escribir para sentir que no está aquí. Y con una coraza va, 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 y todo blanco y negro ve, 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 en un espejo un día lo vi y me dijo con su voz, que tal es verme a ti. Y con una coraza va, 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 y todo blanco y negro ve, 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 en un espejo un día lo vi y me dijo con su voz, que tal es verme a ti. Hay un tipo en Venezuela que quiere morir tranquilo, planea meterse un tiro en un banquillo a callejón. Hasta que un ciego le dijo que la vida es un suspiro, basta verla diferente pa' que ella sea mejor. El ciego cambió su vida, le inspiró a escribir más vida, hallar una salida que adherí de situación. Un poeta en Venezuela canta con la frente arriba lo que la razón le diga y lo que dicte el corazón. Sin embargo, la mentira suele provocarle ira, por lo cual no puede botar completamente el rencor. Hay un tipo en Venezuela que aunque digan lo que digan es real como cualquiera que sienta rencor y amor. Y hoy le fui a visitar, caminando entre las vidas y me di cuenta que la vida aquí es muy rápida, pronto he de acompañarle. Mientras tanto voy a cumplir con la visión que tengo aquí. Y con una sonrisa va, 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 y todo con empeño ve, ve, ve. En un espejo un día lo vi y me dijo con su voz, ¿qué tal es verte a mí? Y con una sonrisa va, 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 y todo con empeño ve, ve, ve. En un espejo un día lo vi y me dijo con su voz, ¿qué tal es verme a ti? 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 Sentado de noche en un banquillo, fumándome un cigarrillo, con un revolver en el bolsillo de rencor lloraba. Quizá por la soledad que me acompañaba, solo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba. Miraba el suelo mientras sacaba el cañón y apuntaba el nudo que a mi cuello asfixiaba. Y cuando solo pensé en no pensar más nada, oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba. Llevaba lentes oscuros y un bastón que lo guiaba, me pidió fuego y luego se sentó donde yo estaba. De forma disimulada guardé el arma de nuevo, me sequé la frente y le seguí la corriente a aquel ciego. Él dijo un comentario de las estrellas, de la naturaleza y de la luna. Dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora, que no ve por causa de un cáncer sin cura. Como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos, como brindar ayuda a tu hijo y ver su primer paso. Como ver el horizonte del mar o simplemente apreciar el desfile de un ocaso. Fue entonces que le hice caso a lo que me decía. Me sentí tan cobarde en aquel momento, ya que ese hombre carecía de lo que yo tenía. Sin embargo agradecía cada segundo de aliento. Cuando sientas que la vida te ignora, llora pero valora mientras sonrías. Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio siempre mañana será otro día. Cuando sientas que la vida te ignora, llora pero valora mientras sonrías. Alguien decía que no siempre lloverá, en cambio siempre mañana será otro día. Con nuevos logros y nuevas caídas. Con nuevas heridas causadas y recibidas Todos hemos sentido rencor a la vida Pero si nos la quitan odiaremos la muerte enseguida La indecisión forma parte del ser humano Luchamos por metas que al tocarlas no nos conformamos Decimos todo está malo Y cuando estamos viejos nos quejamos y hablamos de los buenos años Si el reflejo en tu espejo no te hace feliz O piensas que la suerte te dejó de sonreír Porque a sufrir cuando puedes oír la mejor música La de tu corazón latir Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre, mañana será otro día Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora mientras sonrías Alguien decía que no siempre lloverá En cambio siempre, mañana será otro día Es que al ser vero, ni más ni menos Y mañana será otro día La mano pa' arriba, aquí tengo Mira, esto es pa' que lo bailes brindando Esta mierda se baila brindando Esto es pa' que proteste brincando Esto es pa' que brava, esto es pa' que brava Esta mierda se baila brindando Esto es pa' que lo escuches brindando Esto es pa' que proteste brincando Esto es pa' que brava Tengo ya rato metido en esto del rap Y aprendido por los vividos, hey Yo soy mi peor enemigo, no tengo bick Se trata de Tyron contra mí, aunque por supuesto varios quieren mi puerto por ahí Si te cuento lo que yo vi mientras soñaba la vez pasada, tú pensarás que Tengo la razón extraviada y con razón pues En el sueño yo me encontraba con un señor que Precio por mi alma ofertaba, me preguntaba Si quiero dinero, joyas, mujeres, carros, último modelo y todo lo que todos quieren Pero esperé, dije con gesto sencillo, sé que esto no es real Porque no puedo negociar sin cigarrillos Desperté de inmediato y analizando aquel trato, sé que en mis conclusiones Analizando mis visiones me he propuesto Que no quiero donaciones de prospectos Y los panes que me ganan serán todos por mi esfuerzo Unstoppable count, just like el dios del tiempo Crono si quieres ver como siéntete Que te lo muestro del país de los muertos Y del planeta de los muestros Quieren que llegue mi hora, pero de cora lo siento Porque ahora es mi momento Y mientras ya se andunga, seguiré hasta la tumba con lo propuesto experto En esto de textos maestro, en esto de versos primero pienso Existo con verso y comienzo el ascenso De ideas que se alumbran entre la penumbra de las mentes Como llama entre la oscuridad presente Como el pan entre la hambruna Que precede la muerte como en la peste Una vacuna que la contrarreste Llegó la hora de ver quiénes son reales ahora Esta es la hora del juicio, señores y señoras No hay ayer, no hay mañana Comenzó el apocalipsis de la música Sin alma, sin radio, sin nada Son toneladas de rimas en caída libre Algunos que me ven ahora, me ven irreconocibles Pero no porque cambié, sino porque todos cambiaron cuando vieron Que estoy logrando lo que me he atrechao Estoy rodeado de envidia tanta que ella no se aguanta y se oculta Como cuando se masturba tu madre santa Y es que todos quieren comer del fruto en su momento Olvidando por cierto quienes lo sembraron en el huerto Tienen parentescuas Son muros con cadáveres Putas en cámaras Se yo por carne y ella por vender carne Seré rebelde pero con causa y entro en la panza El tiburón cual escorpión picando al dentro Venganza de El último poeta, maldito Letras que no he escrito Guardan en mi mente su ratito Para ver el sol brillar Y poner en su lugar Tanta fuerza que ocupa Apuestas que no debió ocupar Se me olvidó olvidar Llegó el juicio, ya no hay mañana Un paso al frente Los que creen que su vida ha de ser salvada Diga causas y razones al jurado de leones Con hambre de sangre y rabia por tantas humillaciones Esta es la dictadura del rap real Lo que no sirve Tíralo por el balcón sin titular Yo se lo dije Que golpearía el estado en su momento Y se rieron Ahora bueno agarren su gusto a que al miento Miento si digo que miento Lo siento pero no siento Ganas de hacer que surja hoy el movimiento Si no te da conocimiento Que cancelan man A cargo de dictar al veredicto Que obedecerán ustedes Llegó la hora de ver quiénes son reales ahora Esta es la hora del juicio Señores y señoras No hay ayer no hay mañana Comenzó el apocalipsis de la música Sin alma, sin rap, sin nada Esta mierda se baila brincando Esto pa' que proteste brincando Esta mierda se baila brincando Esto pa' que bravá Esto pa' que bravá Esta mierda se baila brincando Esto pa' que proteste brincando Esta mierda se baila brincando Esto pa' que bravá Esto pa' que bravá Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile Nadie es dueño de nadie Me dijo alguien una vez Nadie puede atar los pies Ni siquiera del que te acompaña La mente se extraña Ayuda pero a veces daña La duda deambula Que fácil es pensar Que me engaña Que me falla Conciencia no razona con hormonas Si corazón y cuerpo no hablan en el mismo idioma Confiar en quien amas No sé si es virtud o defecto Más aún sabiendo que nada es eterno ni perfecto Por eso somos analfabetas de pensamientos Para no leer fragmentos que matarían sentimientos Solo la iria de pensar que me habla con mentiras Me hace desear quitarle la dicha de respirar Todo comienza cuando se unen las pieles Luego dicen que te quieren o viceversa Así es como suele Luego hay una voz que te sugiere Desconfiar en Dios porque él es amor Pero el amor es de infieles La verdad duele Aunque peor es la sospecha y desesperación Que se aprovecha de tus sentidos Es que sexos opuestos nunca podrán ser amigos Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaile Una vez alguien dijo que está en peligro de extinción La confianza y la balanza está en contra del corazón Vivimos en persecución de fidelidad ficticia Vínculos de codicia Círculos que te envician Un beso y una caricia Rutina de despedida Y piensa que si te dejara Le quitaras la vida Los buenos instantes mueren lentamente en mi mente No obstante los recuerdos de traiciones son permanentes Nunca digas siempre Por siempre Ni para siempre Si siempre que me doy vuelta Dejas de ser transparente Lamentablemente Dinero asesino a te quiero Y el amor no es ciego Cuando el que ama está ciego de celo Es que no puedo creer en quien en sí no tuvo confianza Traicionó Y pide perdón con lágrimas falsas Pero no hay lanza Que hiera Sin dejar siquiera una huella Y marcada en ella está la palabra venganza Tú eres la causa de esta sensación que no respiro De estas ansias de olvido Y a la vez de estar contigo Tú causas estos celos en que estoy cautivo Por eso no mires a nadie cuando estés conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no conciente un desaile Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no conciente un desaile Ayer fui triste con hojas, cóncavas y tinieblas Pero hoy mi tristeza se parte en dos mitades Aterrada y confusa Abro mi corazón hacia el mar hirviente Y luego cierro los ojos para ver a la distancia Construir, construir llorando Construir con orden a que se despediría a la escuela En esto, José González, taxista de 50 años Comenzó a discutir con su mujer, Carolina Gamarra, de 45 años Procediendo a atacarla con un puñal de 11 centímetros de hoja Con la cual haces dos, tres heridas con los cruzantes Al menos una de ellas en la región tóraxica Ocazonando de esta manera en la muerte en casa en Antania ¡Suscríbete al canal! Soy real porque lo soy, no por decir que soy real No sé si soy un hijo de dios o soy un ángel del diablo Lo único que sé es que si estoy aquí es por algo Con un lápio en la derecha y en la izquierda un ron amargo Como cada uno de los versos con los que les hablo Algunos me dicen, no pierdas tiempo compitiendo Sigue escribiendo temas como los vienen haciendo Sé que es lo mejor, pero hay una voz que me dice Que asesina letras a todos esos mediocres que me maldicen No me informan, no se conforman con las migajas Creen que hablando paja van a callar un movimiento Llamándose y cerrar realidad, verdad o como quieran Ni disparándome podrán hacer que mi voz muera Porque están mis temas Varios de ellos en cuarentena Esperando, sonriendo el momento Pa' coñarse el sistema Sé que soy un problema, un vídeo dentro de sus zapatos Una piña bajo sus brazos, una gran mancha en sus contratos Por eso de hace rato me están haciendo campaña Canciones mías de niños, montajes de más patraña Porque les extraña que un culpable se vuelva huesco Rija sus errores y triunfe como lo hizo Malcolm X Pero que van a saber los ignorantes de eso Si ellos solo están aquí por las putas y por los pesos Gente religiosa dice que me montaron rezos En hollitas de presión con cadáveres y con huesos Pero ni eso, va a ser que el cáncer descanse No alcance los chances que la vida le ha dado Pa' superarse, dejen de humillarse Hablando mal de mí en los foros Mejor pídase conmigo en tarima, yo contra todos Estrofa por estrofa, beat por beat, coro por coro Frente a un público real, no frente a unos malditos bobos Que se reúnen los fines pa' decir que son raperos Cantando hasta pop y moviendo el hueco al trasero Odio hablar de esto, desperdiciar una gran piste Pero cómo hago, si me sobran letras pa' los masoquistas Tengo la vista puesta en representar mi bandera Estado, ciudad, municipio, barrio, la pica o ballera Callando hijo de puta y grosero hasta que me muera Porque pa' sembrar conciencia y que regañar aunque en verdad no quiera Ojalá los que hoy en día me ofrecen tío No maduren nunca y nunca entiendan lo que escribo Porque es triste cuando sabes que fallaste Y te faltan las bolas pa' pedir perdón y echar pa'lante No obstante seguiré diciendo Venezuela Si Hugo Chávez me diga cuál y de algún día cadena Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo Pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo Pa' que sepan que canto lo que me sale Ya no me hagan sacar un tema normal de manera le empiecen a respetar y reconocer lo que es real No lo voy a nombrar, no porque me las deje tal Si no es que en verdad sus nombres no lo puedo recordar Ya no me hagan crear más temas de competición Que parecen más bien pisadas de un gigante en un ratón Me ha dado la impresión que mientras más buscan callarme me hacen más imparable El hip hop es el incestable Mis manos en la cabeza, rol derramada en el suelo Mi boderno es mi piel, mi lápiz en el carbelo Mis ojos en actitud de duelo Y una voz que se esfuerza más para que más la critiquen los mamagüevos MC viernes amarillas duermen en camillas soñándose yo Se despiertan en pesadillas Cariéndose las tardes sabios Cuando es muy obvio Que es pura mierda lo que escupen por sus labios Me dan la mano de juda desnuda de envidia pura Que los tortura al saber que no alcanzan mis escrituras Si comparas mi experiencia con sus incoherencias Con un poco de paciencia notaras la diferencia Un exceso de palabras que los trauman Que cortan desplaces Hipócritas en estas faunas Soy verdadero guerrero con el tintero artillero Pero mejor conocido por cáncer fuero Escribir par de rimas lo pudiera hacer cualquiera El flow y la coherencia no las tiene tú al que quiera Si ellos supieran contra quien se metieran No fueran tan envidiosos y respetaran cuando me vieran Que si en carro llegué Que con cual mujer me fui Si, no es por envidia entonces porque hablan de mi Dicen, si se crió en un barrio entonces para que habla así Como si en los barrios no enseñaran a leer y escribir Ya deben admitir La peor pobreza es la ventana y que mi gran fortuna Esta es mi forma de pensar que no concuerda Con la inmadurez de los chamos de ahora Que adoran solo la popularidad y la moda Por eso es que aun ahora en pleno siglo XXI Nos tildan de tercer mundo aunque solo exista uno Niñas portan silicón, niños portan un cañón Y a los diez tienen sex porque así dice la canción Pero su mayor preocupación no es el cese de la violencia ni la educación Sino la mala información que vengo de urbanización Que no es verdad pero de ser lo que me restaría razón Restaría corazón acaso la verdad es escrito Esa mínima parte que han oído de mis eruditos Orgullosa estoy de ser blanquito a mi viejo igualito Pues no me identifico con tu racismo maldito Te lanzaron canta baja de si ahora Como si me interesara la envidia de esa señora Que adoran a los malditos gringos que hay en MTV Que si se los encontraran en las bolas se les guindaran En cambio a mi una madre llorando me decía Que le ayudo el tema, mañana será otro día Eso es lo que a mí me importa pues no escucho porquería Podría que me lanzen rapidito de fantasía Que todavía no entienden que no pueden contra el niño Que prefieres mugre en la oreja en vez de cercillos Todo esto es sencillo, hablas de gatillos, balazos Pero si en realidad vamos al caso Que no aprendes de lo malo, vives del fracaso Por eso siempre será como la moda de corto plazo ¿Acaso no ven que no hay comparación mía con ustedes? No quería decirlo así pa' no herirlo ¿Pero qué quieren? Si por las buenas no respetan al que representa A todo el rap criollo sin lucro y sin cobrar renta Pagan cual putas lanzando punta a diestra y siniestra Soñando con que los nombres para que los tomen en cuenta Y todavía estas horas no me he molestado En escuchar siquiera lo que yo sé que me han lanzado No como mucho he equivocado Que ella cree que esta canción es pa' ellos Como si yo supiera quiénes son Y si hay un Dios arriba Alarga vida a pir scholarship Podrán a sus hermanos que hoy me arrojan se arriba Para que Deira muera cuando el nalz y majeste Que no puedan hacer more quepl ver Y si hay un dios arriba, la cabida pide a todos esos hermanos que hoy me bajan salida. Para que de ir a mueran cuando nacen a Dios y no puedan hacer más que ver en medio de la barriga. La cabida pido pa' mis enemigos, pa' que me hagan su fortando más que yo. Que no me hagan sacar un tema normal, semanal, empiecen a respetar y reconocer lo que es real. La cabida pido pa' les canser pero el track, pa' to' los que joder me insisten, mejor escriban, porque lo que viene no es chiste. Caputo en el instrumental, soy la muerte, soy la maldad, soy yo, los favoritos de tus MC favoritos. No quieren hacerme parecer estúpido, ustedes ni pueden encontrar un estúpido. El campersino. Por mi madre que no me van a parar. No quieren ver el banco. Como el segundo que ya transcurrió Como en el que oíste mi frase anterior Y ahora mi frase anterior es frase anterior Y ahora ambas son recuerdos Podrás actuar igual un minuto después Podrás vociferar que lo volviste a hacer Pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue Sí Como una página que se pasó Como una flor que ya se marchitó Como una foto que ya se tomó Como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sentí físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no